Es importante que ustedes vean que el Partido Revolucionario, los candidatos del partido, desde el Senado de la República, los diputados federales, los diputados locales, el gobernador del Estado, el presidente municipal de Puebla y los presidentes municipales de la zona conurbada, estaremos dando una respuesta contundente y clara. Ahora, repito, el planteamiento legal, técnico y financiero corresponderá en próximos días, por eso lo estamos expresando, hacerlo a Guillermo de Loya, que está presente y que por razones legales él se abstiene de hacerlo en este momento.